Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo el tercer desafío de Wolverine Tenemos que buscar el trofeo de Wolverine en Muelles Mugrento, ¿vale? Tenemos que buscarlo en esa ubicación Ahora os enseñaré donde se encuentra exactamente Pero antes chicos, os quiero recordar que si no estáis suscritos al canal Que os suscribáis porque de esta forma apoyáis muchísimo, muchísimo A que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscríbanse al canal Y así gente, vamos a ver donde se encuentra este trofeo Bueno chicos, nos dirigimos hacia donde se encuentra el trofeo de Wolverine Que es dentro de este edificio, ¿vale? Dentro de este edificio que se encuentra aquí Justo en esta zona, ¿vale? Estamos por aquí dentro Y vale, se encuentra en una de las centellas Aquí chicos, se encuentra justamente dentro de esta cajita Para encontrarlo, ¿vale gente? Ya habéis visto donde hemos entrado Por la puerta, por aquí chicos Y aquí justo se encuentra la cabeza del centinela De trofeo de Wolverine Así que nada más gente, espero que el vídeo os haya gustado Si es así, recordad reventar ese botón de like Suscribirlo, lo que no esté Que ya sabéis gente, que apoyáis muchísimo, muchísimo De esta forma al canal Y que siga creciendo de esta forma Y ya sabéis gente, que también podéis usar el código sin sangre En la tienda de objetos de Fortnite Que también ayudáis y apoyáis muchísimo, muchísimo al canal Nos vemos chicos, hasta el siguiente vídeo Adiós